Caen tres sujetos, dos de los cuales son menores de edad, en posesión de más de 250 bolsas con posibles narcóticos y dos cartuchos útiles en la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, esto durante el operativo conjunto denominado Quitandos. Los hechos se dieron este jueves cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Policía Municipal de Solidaridad y Policía Quintana Roo, arribaron a la calle 68 con la avenida 20 en respuesta a un reporte de posible venta de droga, donde observaron a una persona en la vía pública con las características proporcionadas por el denunciante, el cual se le encontró entre sus pertenencias 100 bolsas con vegetal verde similar a la marihuana y dos cartuchos. El sujeto identificado como David N., de 26 años de edad, mismo que al notar la presencia de las Fuerzas Armadas, emprendió la huida a pie, por lo que se inició una persecución, logrando darle alcance a metros más adelante. El sujeto ingresó a un domicilio en el que también fueron ubicados otros dos sujetos, identificados como Ángel N., de 15 años de edad, y Florentino N., de 14 años de edad, quienes tenían en su posesión 148 bolsas con vegetal verde similar a la marihuana, cinco bolsas con una sustancia granulada con las características de la droga conocida como cristal y dos bolsas con polvo blanco al parecer cocaína. Tras la lectura de sus derechos, los tres sujetos fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por la posible Comisión de Delitos contra la Salud. Con la edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.